Música Pregunta a ella, digo, empieza, pregunta, silencio, digo, responde, y respondes. Y después, vuelves con la otra persona, ¿vale? Tres, dos, uno, empieza. Yuri, ¿has alterado la práctica de tu mano? Responde. No. Un momento, hostia, tú. ¿Qué ha pasado? Oh, o sea, pega una voz que te cagas. ¿Qué? Me ha pegado una hostia. Ay, como la de ayer porque... Vamos con el siguiente. Empieza. Silencio, empieza. Silencio, perdóname a tus padres por las cosas que pasaron en el pasado. Sí. Volvemos a empezar. Siete segundos. Empieza. Silencio, perdóname a tus padres por los problemas que tuviste en el pasado. Sí. Sí. Responde. Sí. Sí. Empieza. Empieza. Necesito que lo repites y hables un poco más fuerte. ¿Quién ha sido? Venga, empieza. ¿Has vuelto a tener miedo o has recordado de la última vez que tuviste miedo de la pequeña? Responde. Sí. Empieza. 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 ¿Quieres despedir? ¿Se quieres liberar? Responde. Sí. Empieza. ¿Sería capaz de dejar el pasado atrás y volver a comenzar de cero? ¿No os mováis? ¿No os mováis? No os mováis. ¿No os mováis? Empieza. ¿No os mováis? ¿Sería capaz de dejar tu mochila del pasado atrás y comenzar de cero? Gracias. ¿Responde? Sí. No os mováis. 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 No os mováis.